Este martes 6 de diciembre, las instalaciones del INE, Instituto Nacional Electoral, Distrito 02 con cabecera en Purándiro, fueron sede de la décima edición del Parlamento, Las Niñas y los Niños de México. Es el vocal ejecutivo del INE, licenciado Víctor Godínez Uribe, que nos informa en torno a tan importante evento en materia democrática. El décimo Parlamento tiene esta etapa de participación de los niños de quinto año de todo el distrito. Es un evento realmente de naturaleza democrática, donde los niños participan con sus intervenciones sobre los derechos de los niños. Se elegirá a uno de todas las escuelas participantes. Afortunadamente, no es lo deseable, pero tenemos 12 escuelas que participarán el día de hoy. De esas 12 escuelas surgirá el representante infantil ante la Cámara de Diputados. Este evento tiene como objetivo llevar a un niño del distrito, niño o niña, que represente a los niños del distrito en la Cámara de Diputados. Un evento que se enmarca en el centenario de la promulgación de la Constitución. En el próximo año, en febrero, ellos estarán participando en la Cámara de Diputados. ¿Cuál será la mecánica a seguir dentro de este evento? Bien, los niños son los actores principales, los adultos solamente somos testigos de lo que ellos realizan. Este evento participan en rondas, rondas cuyo turno se distribuye aleatoriamente, y ellos votarán entre los tres que les hayan parecido mejor, los tres lugares que participan. Si el número de niños excede a 10, se dividirán dos grupos, entonces habrá dos grupos participantes de donde surgirá un finalista que competirá contra el finalista del otro grupo. Y al final, pues en rondas de participación nuevamente, con la votación exclusivamente de los niños sin intervención de los adultos, se elegirá el propietario y el suplente.